La joven de 24 años tomó una gran trascendencia luego de la clasificación de Boca a la final de la Libertadores. Boca Junior se encuentra atravesando un momento profesional deportivo muy bueno, y en menos de un mes estará jugando una final de Copa Libertadores. Si bien algunos hinchas no están del todo conforme por el rendimiento a lo largo de los 90 minutos, muchos le apuntan a Juan Román Riquelme, quien apareció entre las noticias por su hija mayor. El ex futbolista profesional y actual vicepresidente de Boca, se destacó en algunos años por tener un perfil algo mediático, sobre todo cuando protagonizó un romance oculto con Mónica Farro. Más allá de su afer, durante el resto de su vida intentó mantener un perfil bastante reservado, muy aferrado a su familia, Florencia, su hija, se ganó una enorme popularidad en las redes sociales. Principalmente en Instagram, se desarrolla como influencer y suele compartir contenido de calidad para sus más de 57.000 seguidores. La joven de 24 años que está sumergida en este mundo digital, pese a su corta edad presenta varios antecedentes de viajes. Revisando su feed, Flor conoció varios lugares del mundo y se nota que conocer lugares nuevos es uno de sus pasatiempos favoritos. Tan hincha de Boca como Juan Román, las fotos en la bombonera con sus amigas no faltan en su perfil. Demostrando que sus vínculos y el amor son dos bastiones en su vida, algo de eso se explica en las imágenes con sus familiares. México, Brasil, Tulum, Estados Unidos y Aruba, son algunos de los sitios que fue conociendo a lo largo de su vida. La hija que Román tuvo junto a Anabella Montiel, también se muestra muy enamorada de Juan Cruz Riva, con quien compartió diferentes viajes. Con sus hermanos Lola y Agustín, quienes también están en diferentes publicaciones que hizo Flor, la joven influencer tiene una gran relación. Pero sin dudas que las postales que se roba todas las miradas de los hinchas de Boca, son aquellas en las que aparece con el directivo Seneice. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.